Pero tuvimos un problema yo ningún día. No, Marcelo, a mí me preocupan otras cosas, ¿no? Digamos, que te pases dos minutos, no. El problema es la gente que me está escribiendo por los duendes. La Hola Polar es el problema. Bueno, por supuesto. No, no, lo que vos generaste, Marcelo, nada, un desastre, Marcelo, un desastre. Bueno, bueno, hoy tuvimos un incidente grave que afectó la rutina. ¿Viste? El programa tiene una rutina, ¿no? Sí, bueno, sí. Te conozco, ya te voy conociendo, ya son dos años, Marcelo. Sobre todo el nuestro, ¿no? Tiene una rutina, ¿no? Que más o menos se cumple. El señor Fontoy me altera todo el tiempo, pero tenemos una rutina que no está escrita, pero más o menos se cumple, ¿no? Y cuando pasa algo, la rutina se ve dramáticamente afectada, ¿no es cierto? Y hoy ocurrió no uno, sino dos incidentes. ¿Qué pasó? El primero fue con Paola Procachino, nuestra productora. Gran productora. No, además es una persona que... Divina, buena persona, no como Fontoy. No, no, es lo contrario de Fontoy. Todo lo contrario. El cine y el chat. El cine y el chat, exactamente. ¿Y qué le hicieron los duendes? Le pagaron el despertador. Ajá. No, se quedó dormida. No, Paola. Era las 7 y nada. No, es que se quedó dormida porque se quedó dormida. Se quedó dormida porque alguien le intervino, viste, que esas cosas que pasan en las casas. Sí, digo Martín. Y digo, son los duendes. Bueno. Ahora, lo notable del asunto fue que no le pasó solo a Paola. ¿Qué pasó? Le pasó a Nachito. No. ¿Qué carpetazo te metió? No, no, ningún carpetazo. Dos bajas tuviste, Marcelo. El término carpetazo. Ah, no, no, no. Habíamos dicho carpetazo, no. No, no, no. No es sí. No usamos más la palabra carpetazo. Ha prohibido. Había olvidado. Te voy a poner, te voy a informar sobre la situación, que fue muy grave. Porque tenemos las pruebas, ¿no? A las 7 de la mañana, 7 y 6 minutos. Esto está documentado. Ocurrió un fenómeno, obviamente, bastante penoso, por supuesto, y triste. ¿Penoso? Sí, sí, sí. Pero acá hay que informar al público, ¿no es cierto? No, Marce, no. Nachito tiene 5 despertadores. 5. 5. Lejos 5 alarmas. Sí, es 5 alarmas. Ayúdame, yo también tengo un montón. En dos teléfonos. Yo tengo dos, ¿no? Este... Es cara de sueño de Nacho, aparte. De acuerdo, si fuera. Pero vos mirá lo que le pasó a Nachito, ¿no? Mirá esto. Sí. Hola, Marce, ¿cómo estás? No. Es que le acabo de escribir a... Dale, ¿por qué me gusta? La china sonrisa. Los despertadores me quedan comidos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Me da una vergüenza. No, me sonaron los despertadores. Me quiero morir. Bueno, ponle, ponle. No, sé que me hagan abrazar. Me hagan abrazar. No entendía nada. Te puede pasar. Esto no es culpa de Nachito. ¿Qué es que te puede pasar? Nachito es un... Es un dotado de virtudes. Es un chico responsable. Es un garantito. Un poco Churchill, Marcelo, ¿no? No, por supuesto. Pero es una persona apropiada. Es una persona correcta. Es una persona educada. Es un chico amable. Nos defiende de nuestros enemigos. Es un gran periodista. Trabaja como un perro. En todas partes. Y nunca jamás en la vida un tipo como ese que haya dormido, ¿no? Sí, claro. Nunca. Entonces, ¿cómo puede ser que le fallen cinco alarmas simultáneamente? ¿Me entendés? Y es el duende. No, por supuesto. Es más, pusimos esta mañana un testimonio que está en internet, en documentales que tenemos en nuestro poder, contando detalles de lo que estos sujetos hacen en las casas de la gente, ¿no? Y eso prueba lo ocurrido esta mañana, tanto con Paola, tanto con Nachito. Y vos fíjate que ayer hubo otro ataque de los duendes, no contra los despertadores, sino contra los micrófonos. Le pasó a Nelson Castro, le pasó a Novaecio, le pasó a Alfano, le pasó a vos. ¿Viste que ayer había periodistas muy importantes que nos contaron esto? Sí. Sí, claro. Bueno, tengo una premisa para... Ah, siguen las bombas, por lo que se ve. Los duendes malvados, que yo sigo pensando que no existen. Para mí es todo un mito que inventaste vos. ¿No? Un mito. Pero como buenos periodistas lo vamos a alimentar ese mito. Claro, claro, claro. Como buenas fake news. Claro. En función de los tiempos que corren vamos a alimentar el mito. Me acaba de llegar un audio en este momento, Marcelo. No. De Telefe Noticias. No. Ubicas. Telefe, claro. Y noticiero líder, ¿no? Con Telenoche. Hay días que van a... Bueno. Él con... La voz. La voz. Tiene una voz. Sí, me imagino. RV. ¿Lo tenemos el audio, Gabriela? Por favor. Escuchemos, escuchemos. Hola, Johnny. Sí. Si te lo confirmo, estamos muy preocupados por el tema de los duendes rompemicrófonos. No sabemos ni dónde se ocultan, ni quiénes son, ni quién los envió. Pero bueno, nada, está Mauro Zeta tratando de determinar qué hay detrás de esta movida. Que quiere dejarnos en silencio, ni más ni menos que en silencio. Abrazos. Ni más ni menos. Es fuerte, ¿no? Ni más ni menos que en silencio. El barilismo, ¿no? Era. El Rodolfo Barili le mandamos una... Qué honor tenerlo. No, pero tremendo. Tremendo testimonio. Tremendo testimonio. Exactamente. Tremendo. Es una plaga. Una invasión de duendes. Parece que va a investigar Mauro Zeta. Bueno, y pues... Vos lo tenés ahí a... Lo tenés a Canaletti. Lo tengo a Canaletti. Lo tengo a... Lo tenés a Rolando Barbano. A Rolando Barbano. A González Prieto. Pero a González Prieto, ese pibe es un capo. Ese es un Sherlock Holmes, ¿viste? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cuánta información? Es un capo, González Prieto. Tipo... Bueno, y Canaletti. Dovenech. Sebastián Dovenech. Ese sabe de verdad. No, los mejores periodistas de policial en la Argentina. Impresionante. Pará, pará, pará. Pará, un segundo, un segundo. Sí. Un segundo. Estamos al aire, ¿eh? Estamos al aire. Hola. Sabía que querías que te diga, perdón. Ah, estamos al aire, Mauro. Estamos con Marcelo López. ¿El señor Zeta es? Sí. Ah, sí. No, yo quería preguntarte, estamos al aire, si es verdad, recién nos mandó un audio Rodolfo Barilli, si es verdad que hay duendes en Telefe. En Telefe. Si es verdad, esto. Me dijeron... A alguien no nos escucha. ¿Cómo? Hay una pesquisa, hay una pesquisa... Una pesquisa. Mirá. ...con intervención de un juzgado federal en Comodoro Pi, confirmadísimo, confirmadísimo. Ahí tenés. Pero sin precedentes. La tiene el hijo la causa. ¿En serio? La va a dormir. La va a dormir. Escandaloso, escandaloso. Pero son... Mauro, Mauro, disculpame que te interrumpa, ¿no? Porque Longobardi, yo no creo en estas pavadas. Longobardi dice que son duendes que rompen micrófonos, que tiran el café. ¿A vos te pasó algo así en el noticiero? ¿Le pasó algo a Barilli? ¿Le pasó algo? A ver. Sí, sí. Sí, sí, sí. Confirmado, ¿no? ¿Confirmado o qué? ¿Confirmado o qué? Te voy a repetir. Te vuelvo a repetir, Jonathan. 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 Jonathan, ¿eh? Aparte, Jonathan. Te vuelvo a repetir. Sí. Está confirmado. Vos viviste allá adentro. Vos estuviste ahí. No podés negar lo que viste. Vos y yo nos cambiamos en el camarín 4. ¿Qué pasaba con la ropa? Se caía sola. La ropa se caía sola. Ah, bueno, pero eso era por el... Eso era por el viento, ¿no? No era por un duende, boludo, ¿no? Confirmado, señor. Confirmado. No, si lo dice él. Si lo dice Mauro Zeta, escucha. Ah, bueno. Confirmado, señor. Ah, si lo decís vos, o sea... Decir a Longobardi eso. Confirmado. Te está escuchando, Longobardi. Te está escuchando. Un abrazo. Longobardi, ¿eh? Lo que le quieras decir. Un abrazo muy grande. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo. Y le mando a... Escuchame, Marcelo. Hace 40 años que vos, periodismo, jamás veo algo así como duendes, como los veo en los estudios de Paramón. ¡Paramón! ¡Paramón! Bueno, Mauro... Es extraordinario, es extraordinario lo que se ve en Paramón. Está loco, está loco. Escuchame, Jonathan. Soy Víctor Hugo Morales. Mauro, mandale... Mandale de mi parte un gran abrazo. Pará, Mauro. Bueno, chao, chao. Un abrazo. Pará, que te quieres decir a Longobardi. No, que le mandes un abrazo a tu hermano, que es un genio. Ah, dice que le mandes un abrazo a tu hermano, que es un genio. Dice Longobardi. Bueno, bueno. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sabés qué? Le voy a decir a Longobardi. Estoy podrido que me manden saludos para mi hermano. Te dije que estaban peleados, boludo. Escuchame, yo le digo a Longobardi y te mando saludos para tu prima, ¿no? No. No, no. Tienes razón. Mauro, pará. Tienes razón. Pará, Mauro, no. Pero qué va. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Estalló, estalló. Bueno, un beso grande. Está bien. Se lo tomó a más. Te admiramos y queremos. Chau, chau. Parecía una escena del contra. Qué locura. Qué locura. Tienes razón, pobre. Escuchame, Marcelo. Vamos a pasar el penete al hermano. Vos que te gustas, Borges, hay una charla de Darío Z sobre el Aleph. Búscala en YouTube, que es espectacular. Eh, Darío Z es un tipo... Es larga, pero está muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Es un tipo extraordinario. Y, bueno, yo cometí el error de... Es que lo deben tener podrido. Che, tu hermano es muy bueno, eh. Obviamente. Capaz que están peleados, eh. Claro, por ahí se oye. No busquen, no busquen Ronia. Mayte busca la grieta. Sí, busca. Te voy a contar el principio de esta historia, querido John y querido Lucas. Se lo voy a contar brevemente. Ok, ok. Nosotros notamos hace como un mes, más o menos, Sí, en junio. Algo raro, eh, a la mañana. Ustedes no están a la mañana en la radio, yo sí, a las cinco, cinco por la mañana. Acá pasan cosas raras, ¿no es cierto? ¿Vos te acordás que yo lo noté cuando llegué a Rivadavia? ¿Te acordás? Sí, sí, vos me lo dijiste. Sí, sí, sí. Yo veía cosas raras en este edificio, por las escaleras que no van a ninguna parte, por esos sótanos misteriosos y estas cosas. Bueno, con Romy, que estamos siempre juntos a las seis de la mañana, cinco y media, empezamos a encontrar sonidos raros, cosas que se movían, interferencias al aire, y entonces pensamos qué es lo que pasaba, si teníamos, si en el estudio había un espíritu, un alma perdida, un espía, alguien de la mano negra, ¿viste que siempre hay un tipo de mano negra? Y siempre, siempre de mano negra. Bueno, o si efectivamente estaba ocurriendo que se había instalado en el estudio un duende, ¿no es cierto? Claro. Y así fue, logramos descubrirlo, e inclusive, con el paso de los días, lo atrapamos, ¿no es cierto? Lo atrapamos. Y está atrapado ahora. Sí, ahí en el locker. Lo tiene Nachito, ¿no? No, lo pusimos en el locker. Entonces un día le pedimos a Nachito, Nachito, que es nuestro mariscal, que nos defiende de todos los ataques que recibimos diariamente, por eso le hemos nombrado mariscal del programa, y le hemos puesto inclusive la música, ¿no es cierto?, a propósito de su conexión mariscal. Se abre en puertas. Le encargamos a Nachito que case, que atrape al duende. Y Nachito viene un día, él no es muy sutil, ¿no es cierto?, es el balo de una, ¿no es cierto? Es directo, Marcelo. Es directo. Al hueso. Yo lo he visto hacer cosas directas con gente más complicada que los duendes, ¿no es cierto? Bueno, como le hemos visto luchar contra enemigos más complicados, le hemos encargado a Nachito que atrape a estas criaturas, ¿no es cierto? Sí. Y un día Nachito vino con una bolsa de arpillera y un palo, de un hierro. ¿En serio? Eso, posta, esto fue hace una semana. Nachito, cuando el duende apareció, lo corrió por el estudio, le pegó un fierrazo, lo dejó medio grogui, lo metió en una bolsa, lo cerró en la bolsa, y lo metió en un locker de la radio. ¿Mirá? Y cerró con llave y lo dejó ahí encerrado. Esto pasó de verdad acá en Radio Rivadavia, señores. Terrible, Marcelo. ¿No es cierto? Bueno, muy bien. Y entonces en un momento dijimos, ¿qué hacemos con este coso? ¿No es cierto? ¿Se lo damos a Figoli? ¿Se lo... Que se haga cargo del duende en la radio? ¿Qué señor? Sí, claro. Se lo entregamos. Figoli, no quiso saber nada con el asunto. Los quilombos que tiene Figoli, imagínate. Digo, no, yo no estoy para... A hamburgos. A hamburgos. Digo, bueno, se lo entregamos a la policía, ¿no es cierto? Acá la policía subió a Buenos Aires, ¿no? Sí. A Jorge Macri. Claro. Sí, claro. A la seccional acá de colegiales, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero la policía no quiso hacer cargo del tema, ¿no es cierto? Entonces ya vamos a seccional a Bullrich. Claro. Pato. A Patricia Bullrich. Sí. Vino con el liderazgo, Pato. Ministro de Amistía de Seguridad de la Nación, ¿no es cierto? tenemos un incidente acá en realidad un poco raro, digamos pero bueno, usted verá también cosas raras le dijimos, ¿no es cierto? si no era tan raro ¿es verdad Patricia lo que está contando Marcino? sí, sí, es así, posta y le pedimos a Patricia ayer en Pertutti había varios le pedimos a Patricia Burris que nos envíe un patrullero de la policía federal argentina o un móvil de la gendarmería tan sofisticado y que se haga cargo de las bolsas que contiene al duende atrapado en el locker y no lo hizo entonces yo creo que lo que está ocurriendo es que mientras tengamos al duende atrapado en el locker de la Rivadavia los amigos del duende perdón, perdón ¿cómo? un segundito ¿quién? ¿qué son esos ruidos? ¿randas? ¿cómo? ¿qué pasó? en el congreso ¿randas o llamó? ¿llamó él? me están diciendo Marcelo que acaba de llamar un diputado nacional sí pero habla del a ver escuchemos por favor escuchemos buen día Marcelo, Johnny ¿cómo andan? escuchame ¿dónde está lleno de duendes? en el congreso hay duendes que se quedan con la GENO todo el mundo duendes que le tiran el café a los empleados no duendes que cambian de votación duendes que le abran algunos a Cristina otros a Macri otros al presidente pero bueno está lleno de duendes en todos lados aunque uno lo crea duendes que cambian de partido todos los días duendes que dicen una cosa y después en otra Florencio Randazzo un abrazo grande ¡qué grande! un aplauso muy bien lo que describe el diputado Randazzo es típico de estas criaturas ¿no es esto? bueno, yo creo que lo que está pasando es que los amigos de los duendes están exagerando las maldades que habitualmente hacen porque eso hacen pequeñas maldades porque tenemos atrapado a este duende que no sabemos bien si es un un brownie si es un bogart o es un un troll viste que la palabra troll hoy se usa para otra cosa pero el troll ¿qué es? un duende acá me me escribe el vocero de una gobernación y me pregunta si estamos fumando algo no aclaramos que no hay evidencia empírica de todo esto ¿evidencia empírica? escucha esto fumar algo es para los que están de vocero de un gobernador para Margarita pasamos esta mañana parte de un documental señor nosotros tenemos material tenemos material científico yo no creo en esta pavada realmente señores duendes conmigo la joda se acaba ¿cómo Patricia? se acaba la joda señores duendes ¿sabes que están negociando? que quieren quedar con la madrugada de Rivadavia a Pizarro no lo van a correr se quieren quedar con el pro Patricia a los duendes bueno escucha esto se quedaron ya con algunos canales este programa me cago en los duendes tranquila a ver yo sé que perdón que Lucas Morando y vos son capaces de construir una historia jamás sobre sobre un dato disperso jamás haríamos eso Marcelo no nos falta ese respeto y tienen mucha imaginación ¿no es cierto? eso son personas que son cosas distintas pero este programa esta mañana tiene documentación fehaciente nosotros no estamos hablando así como ustedes ¿no? ¿perdón? ¿qué significa? ¿qué significa? nosotros tenemos documentación fehaciente documentos grabados documentos escritos si vos no me crees escucha esto escucha esto ¿tenemos más testimonios? lo seduce los brillantez que de seguro robará luego si el bombero es enemigo se está expuesto a innumerables peligros dentro del bosque porque siempre con engaños intentará perderlo en la espesura escucha 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 ojo a la pelota este documento y pila de documentos o sea ayer se cayó se cayó un tenedor en mi casa a las 3 de la mañana ¿en serio? igual un tenedor yo me pego un sohaca ¿sabes cómo te despertás? Marcelo esto está tomando dimensiones de verdad que ya me sorprende la cantidad de gente que está escuchando y me preocupa porque hay gente inteligente que está cayendo en esta locura pero ninguna locura el presidente del bloque pero en la cámara de diputados Cristian no en serio ritondo nos manda un mensaje a ver escuchemos hola Johnny soy Cristian Ritondo vos sabés que en el congreso tenemos duendes por todos lados hay duendes que le roban plata a la gente hay duendes que tiran el café a los empleados bueno si claro duendes que cambian las votaciones que se meten en las comisiones es lo que decía Randazzo Cristian pará acá lo tenemos también nos puede yo te lo mandé primero al mensaje con Tenaca pero como es que le cambian las votaciones es grave eso y está por ahí viste que ahora es todo electrónico electrónico el golpe y claro salta ahí en la pantalla dice mirá dice el diputado yo no voté eso yo no voté bueno pasó eso con lo del tabaco muchos decían yo no me abstuve yo voté en contra pero pasó pero escuchá el duende de la valija escuchá la noche en que se votó la ley de bases en el senado hubo un tema ahí también con una con una viste que hubo un momento donde hubo un voto que no se ah que se confundió que nadie apretó el botoncito un voto fantasma eso es típico claro o sea el diputado el diputado tiene que votar no es a propósito entonces cuando está por poner el dedo en un en un coso viene el duende y le ponen el otro Lucas son los famosos duendes ensobrados ah si pero por supuesto el ensobrado algunos canales bueno muteaban micrófonos tremendo yo creo que está bien la gente se olvidará de nosotros creo que estamos locos yo creo pero Romy Romina Eldana a ver alguien puede dudar de Romina Eldana eso pueden dudar de una persona tan seria tan buena tan llena de virtudes estoy harto Romina contales la experiencia de la mañana si siempre a la mañana venís faltan sillas vengan a estar los auriculares no bueno por eso podés un despelote la radio y pizarra no somos los primeros que arrancamos como nos va a pasar es Babi que deja todo no no a la noche que necesitas para hacer radio micrófono y auriculares lo básico lo básico perdóname vos no sabés que Babi trafica a las 5 y media vos no sabés que Babi trafica los micrófonos que se los lleva y los vende que hace tiene un desarmadero los venden 11 bueno eso puede ser pero pero no sabés eso no no sabés eso lo hizo en Radio 10 no lo sabía lo hizo en Rivadavia en toda la radio en la que estuvo el tipo lo que hace es romper las cosas y las vende después las saca acá bueno en eso compra los Rolex Trucho que es eso que usa eso yo te lo tomo también eso es verdad vos da fe vos da fe es la primera cosa sensata que se dijo pero la verdad es que el testimonio de Remy Valdana es muy elocuente estoy harto Marcelo Luis Juez Luis Juez un senador están todos locos a ver escuchemos por favor hola Johnny como va como andas vos buen día Luis Juez habla que le pasó a la voz claro Johnny que duda tenés que en el senado en el congreso hay duendes claro es más hasta hemos tenido brujas si hay duendes hay duendes que se aumentan los sueldos si hay duendes que le tiran el café a los empleados si creeme que si te lo digo yo lo he visto lo he visto por ahí se esconden pero hay hay duendes hay brujos y hay brujas si si brujas brujas hubo brujas hubo si me acuerdo una bravísima bravísima que ves que te estoy diciendo es un papelón Marcelo realmente que es un papelón que gente tan importante senadores diputados randazos juez que se yo pero es una problemática Johnny es algo que está ocurriendo es una pandemia ritondo señores ritondo yo no puedo creer es mejor hablar de duendes que explicar porque votan como votan también es más es más es más hay una situación aún más yo creo aterradora yo te hablé ayer te hablé ayer de unos duendes que intervienen en los sueños si a Lucas le pasa eso imagino me dejan dormir y duendes que te roban el sueño o que te introducen pesadillas si estos están los libros ok no me joda está escrito después le pasamos la fuente que es la investigadora bueno contales Nachito que te pasó anoche bueno justamente que yo tuve una pesadilla y hasta que no terminó la pesadilla no me desperté y no me di cuenta que los despertores habían sido apagados o sea el duende se metió en tu cerebro y no te dejó claramente una pesadilla brutal brutal lo distrajo tremendo soñé que la nación salía antes que nosotros con una noticia de etapa ah la nación el diario el diario de la nación eso te preocupa con los que pesadillas a ver sacame de una duda el que está la tarde en la nación quien es no 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 está hablando del diario no pero no habrá un duende que lo reemplaza Nacho en la tele no 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 porque este cubre capital y provincia no 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 como lo deja él está en clarín diario pero trabaja en la nación televisión y después no acusan a nosotros al pro que no tenemos conducción no bueno como puede ser que un tipo de clarín esté en la nación no son empresas aliadas Nacho explicale después nos dicen y ustedes que identidad tienen son del pro son de la libertad base no son primos los de la nación no ve que está todo el mundo dada vuelta como te tengo que explicar que le pasa a usted y este encima compite en el papel pero después en la televisión le compite a su propio medio estamos todos locos no no pero no hay competencia no bueno hoy en día ¿sabes que pasa diputado? por favor esta profesión con un solo laburo con un solo laburo hay que llegar a fin de mes a usted tal vez le va un poquito mejor ¿no? vos fumá vos fumá bueno Marcelo son y veinticinco esta historia de los duendes hay que saludar a la pang lo que pasó con Nachito hola Carlos Carlos que es una persona obviamente es un historiador pero es racional Marcelo ¿cómo va a creer estas cosas? por dios bueno un momentito lo que hizo este duende de los sueños fue distraerlo Nachito con una pesadilla mientras le afectaba los alarmas para despertarlo es una obviedad ¿entendés? sí, sí, claro bueno, ahí tenés no, yo no lo puedo creer estoy sorprendido con la cantidad de gente que llamó importante inteligente que cree en la metafísica dejémonos echar las pelotas por favor esto tiene que ver con la historia hola Carlos tiene que ver con la antropología es creer o reventar no, yo reviento vas a reventar tiene que ver con la mitología que es una una materia completamente fascinante y naturalmente cierta Dios mío Carlos, poner un poco de racionalidad acá justamente un oyente el amigo Eras dice tengo una historia para aportar aquella vez pensé que era un duende pero no lo fue cuidado y se estaba en una fiesta me agarraron terribles ganas de hacer popó cuidado Carlos por favor me fui al patio me apoyé en un árbol no y le metí mecha yo sé como de costumbre pegué una mirada para ver lo que había hecho no estaba y ahí dije duendes al otro día metí la excusa de decir que perdí el encendedor que me había regalado mi abuelo y fui a la casa del dueño de esa fiesta y me dijo pero pasaron dos cosas terribles ayer lo de tu encendedor y alguien me garcó la tortuga no 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 C'è una musica la fuori